El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció el martes presuntas agresiones sexuales cometidas por el ejército ruso en su país. Se han registrado cientos de casos de violación, incluyendo niñas menores de edad, muy jóvenes e incluso una bebé. Da miedo solo hablar de ello. Funcionarios de la ONU ya habían pedido el lunes investigar la violencia contra las mujeres en Ucrania y proteger a los millones de niños desplazados por el conflicto. Zelensky también dijo que siguen apareciendo miles de víctimas, así como cientos de casos de tortura en las zonas de donde se han retirado las tropas rusas. Pero el presidente ruso Vladimir Putin desestimó los señalamientos de Ucrania y Occidente, tras el hallazgo de decenas de cadáveres de civiles en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev. Cuando montaron provocaciones en Siria, cuando retrataron al gobierno de Bashar al-Assad usando armas químicas y resultó ser falso. Es lo mismo en Bucha. Sobre las negociaciones para poner fin al conflicto, Putin consideró que la falta de coherencia de los negociadores ucranianos impedía llegar a un acuerdo. Pero para Kiev, las conversaciones son extremadamente difíciles, porque la parte rusa se aferra a sus tácticas tradicionales de presión pública. En el terreno, la atención se centra en Mariupol, ciudad asediada desde hace más de 40 días por el ejército ruso. Tomar Mariupol permitiría a los rusos consolidar sus conquistas territoriales en la franja costera del mar de Azov, uniendo así las regiones del Donbass con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Estados Unidos aseguró tener información sobre la posibilidad de que Rusia utilice agentes químicos en su ofensiva para tomar Mariupol. Tenemos información creíble de que las fuerzas rusas podrían usar diferentes agentes antidisturbios, incluidos gases lacrimógenos mezclados con agentes químicos que reforzarían los síntomas para debilitar e inmovilizar a los combatientes y civiles ucranianos, como parte de su campaña agresiva para tomar Mariupol. Las autoridades ucranianas han pedido a los civiles del este del país abandonar la zona hacia lugares más seguros. Más de 4.600.000 personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. A ellas se suman más de 7 millones de desplazados internos, según la ONU. Pero más de 870.000 ucranianos regresaron a sus casas desde el inicio de la guerra, entre ellos mujeres y niños, de acuerdo con datos de los guardias fronterizos ucranianos.